Joan y Carlos han quedado para conocerse, pero no van solos. Les acompañan sus perros, gracias a una app para... ...contactar con otras personas que tienen esta misma pasión por las mascotas. En el momento en el que sirve para contactar con una persona, pues este contacto puede derivar en lo que sea. Hay personas que lo utilizan también para ligar. Y parece que funciona, y no solo entre ellos. Estamos chateando últimamente, así que bien. Si tu pareja ya tiene mascota y se llevan bien, pues ya es lo más. Esta empresa vende comida para mascotas y muchos de sus empleados se traen el perro a la oficina. A mí cuando me contaron que se podían llevar las mascotas al trabajo, me pareció una idea genial. Si tengo reunión, me la llevo a las reuniones y no hay problema. La gente está acostumbrada a que en las reuniones haya perros. Y dicen que desde que están allí, las relaciones laborales han mejorado. Cuando tú tienes tu perro en casa, pues puedes tener una preocupación. Cuando lo tienes contigo, estás muy seguro de que está bien tratado. Y eso pues ayuda a la productividad y al buen clima. Ferri llega al restaurante con sus dueños, pero aquí sí le dejan entrar. Al ser un miembro más de la familia, también tiene derecho a pasear un domingo y entrar a comer con sus dueños. Se sienta en el suelo, se tumba y como si no estuviera. En Barcelona hay más de 100 bares donde a ellos también le sirven su plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!